Facebook es un actor clave de la lógica parasitaria del capitalismo de vigilancia. Se distingue por la recolección y análisis de datos privados. Para esto, no solo nos vigila, sino que nos codea para comportarnos de manera que seamos más rentables para el sitio. La interfaz interfiere con nuestra libertad de controlar el flujo de información, las redes de amigos que formamos, los productos que consumimos e incluso la administración de nuestro tiempo. Facebook nos invita a compartir emociones y pensamientos, construir y mantener relaciones y concebir una identidad digital con el propósito de crear una base de datos masivos para perfilarnos y con ello, generar tendencias y ganancias. A diferencia de otros medios, la publicidad dirigida de Facebook es el doble de efectiva para convertir a sus usuarios en compradores. Esta publicidad puede modificarse en tiempo real, tanto en su texto como en sus imágenes, según el perfil en que se muestre. Nuestra privacidad es su materia prima, metrificada a través de la interfaz y procesada por los algoritmos. Pero, ¿qué tanto nos interesa? ¿Qué sabemos de sus algoritmos? ¿Cómo ha cambiado nuestra percepción de lo privado? ¿Con qué alternativas contamos? Para identificar el poder que tiene Facebook sobre nuestro accionar, es necesario entender el sentido que dan los jóvenes a su privacidad digital. Para ello, se requiere comprender las posibilidades que la interfaz provee para gestionar la privacidad y reconocer las formas en que los algoritmos intervienen en la interacción con la plataforma y con su experiencia. Es posible exponer lo que ocurre con nuestros datos, las formas de operar de la interfaz y los algoritmos, por medio de una narrativa interactiva. Llevamos a cabo un estudio empírico cualitativo en tres fases. 1. Encuesta para recabar datos y opiniones generales a más de 130 personas. 2. Método completar la historia. Pedimos a los informantes completar tres historias de un personaje ficticio para analizarlas. Testimonios. Alan se ha percatado de que está desequilibrando su vida social y ha estado buscando en YouTube cómo parar la adicción y ser más productivo e interactuar en persona con la gente. Se siente atrapado porque Facebook cambió todas sus recomendaciones y ya no es capaz de encontrar contenido nuevo. Alan quiere cambiar sus gustos, pero siente que es una tarea muy difícil. Ya que Facebook alimenta de contenido rápido y entretenido. 3. Entrevista semiestructurada. Nuestros resultados preliminares abonan a la confirmación de un importante sesgo de género. Pues las mujeres compartieron experiencias de acoso y agresiones en Facebook que pocos hombres percibieron. Encontramos que la plataforma genera disgusto e indiferencia. Además, los informantes admiten una disminución de la agencia sobre su privacidad. Pocos de los informantes reconocen el accionar de los algoritmos, pero, aun ellos, no conciben alternativas a este medio social. Los resultados del análisis cualitativo serán parte sustancial del desarrollo del juego serio, que integrará las historias y experiencias recabadas para crear una narrativa no lineal interactiva. El propósito del juego será introducir al jugador en una historia de caminos múltiples en la que se exponga el accionar coercitivo de la interfaz y los algoritmos. El jugador tendrá que decidir entre someterse a la plataforma o rebelarse contra esta. Grosdoros Vwh V repris Vinc V yen V Siz V